En esta oportunidad estamos haciéndole la entrega a una comunidad de San Isidro en el tema de adulto mayor, lo cual ha sido muy provechoso por esa comunidad, en la cual pues, repito, ellos han, aparte de que todavía han sido productores, como para que sientan que tienen una inclusión. Del año anterior se ha venido trabajando con los adultos mayores en el fortalecimiento de soberanía alimentaria, en que consiste en el tema de las huertas caseras, que todos los abuelos pues con el ánimo de fortalecer y que ellos sean productivos en la región, hicimos la gestión para un nuevo proyecto para los primeros se apoyaron a 12 adultos mayores, ahorita se están apoyando a otros 12 del mismo corregimiento, debido a que los demás adultos mayores dijeron que era un proyecto muy bueno y que lo había fortalecido. Vuelve y se cuenta con esa mano de obra, son incluyentes y la mujer rural es como una unidad productiva, la cual estamos dando impulso, pueden ver unas materas allí, se va a hacer un vivero con las mujeres del sector rural para implementar una unidad productiva también mujer rural y adulto mayor. Y apoyo a las mujeres que vienen trabajando el vivero de plantas ornamentales. Los recursos son de la administración como tal, hacemos un aporte desde la administración y unas gestiones que hacen para complementar, nosotros ya hemos hecho unas entregas a través de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Pesca para estas comunidades y viendo las respuestas positivas, entonces está trabajando este tema también de fortalecimiento. Vienen varios elementos, son pequeños recursos pero que fueron concertados, es muy importante que se tenga en cuenta este tema. Se llamó a la comunidad, se les preguntó cuál querían trabajar y nos dan como la idea, nosotros ponemos unos pequeños recursos. Sí, agradecerle a la administración porque al menos tuve en cuenta el tema de la mujer y los adultos mayores en el corrimiento de San Isidro con el proyecto que les solicitamos.